Variedad de tomate Tronus RZF1 y sus recomendaciones. Estas son las características que debes saber de la semilla de tomates híbrida Tronus RZF1. Esta es una semilla híbrida de origen holandés, son plantas de mucho vigor vegetativo, los frutos suelen tener entre 180 y 200 gramos de peso cada uno. Nuestro análisis es, es una variedad apta para siembra campo abierto, invernaderos de tipo casamaya, semitecho o cubierta completa. Es una semilla que da muy buenos resultados de producción con mucho vigor vegetativo y brotes florales. Son plantas de hojas de un tamaño perfecto y que se puede tener una densidad mayor a 15.000 o 20.000 plantas por hectárea, donde se puede obtener fácilmente y con un muy buen manejo unos 8 o 10 kilogramos por planta y hasta más. Son plantas que desde el día de la siembra hasta el inicio de la cosecha solo se demora unos 70 días y sus rangos climáticos más óptimos según nuestro análisis pueden ser entre 1.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto a temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 18 grados centígrados. Son plantas muy resistentes a enfermedades como hongos y bacterias de todo tipo. Pudimos comprobar con otras variedades comunes como el roble F1 o el libertador F1 y pudimos notar más afectación de hongos como el dumping off o dormidera, alternaria y demás en estas otras variedades que en la variedad tronus. También son plantas con pocas pérdidas o abortos florales en la parte media superior comparado con otras variedades en donde se puede asumir que es normal algunos abortos florales aún en la agricultura tradicional. En cuanto al fruto presenta una coloración atractiva, una forma de tomate tipo chonto con un tamaño adecuado y una forma circular bien definida. Son plantas con un sistema radicular robusto y responden muy bien a los planes de nutrición. Y lo que sí se le debe hacer a este tipo de semilla lo que nosotros recomendamos es un control fisiológico y hormonal más una regulación de crecimiento, ya que si no se hace esto las plantas se crecen mucho y pierden su estructura productiva generando entre nudos largos y tallos muy delgados. De hecho si no se realiza el control de crecimiento desde los primeros días de la siembra, el primer ramillete suele crecer a una distancia aproximada de 40 o 50 centímetros desde el suelo. En general es una buena semilla y si se aprende a interpretar sus etapas fenológicas y hormonales se puede tener muy buenos resultados. A algunas personas les funcionan más otras semillas más comerciales o conocidas en el mercado como el roble o el libertador que son como las semillas más dominantes y que también dan muy buenos resultados. Somos Agricultura del Valle, hasta pronto y buenos frutos para todos.